hola bienvenidos a brisas de mirtayú uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la zona del centro del departamento del guía nos encontramos a 10 minutos del municipio de gigante en la vía que conduce hacia tres esquinas vía totalmente pavimentada hasta el sitio turístico la belleza de su escultura en honor a mirtayú es la mejor representación de las historias del municipio de gigante mirtayú hija de diosa entregada a los teironas para su protección se convirtió en la adoración y única reina de los michúes por su belleza personalidad y el amor que manifestaba hacia su trigo encontrarás como mirador el pie del gigante llamado matambo quien en su enfrentamiento con la diosa mirtayú quedó hipnotizado por su belleza siendo su único amor y lo representamos mediante una huella gigante zona de fotografías en el puente que a su horizonte puedes observar en las montañas la silueta de matambo visitar brisas de mirtayú es dejarte con sentir con sabores aromas y las tradiciones gastronómicas de nuestra región el servicio de restaurante te ofrece una variada y extensa carta en platos especiales y bebidas contamos además con servicios especiales de cabañas para las familias parejas y amigos equipadas con camas dobles y servicio privado de baño maya catamarán en plan familiar tenemos a disposición habitaciones económicas equipadas con camas individuales o matrimoniales y servicio de baño puedes disfrutar las zonas naturales el servicio de paseo a caballo por su alrededor del sitio turístico a disposición igualmente de actividades en hidro pedales disfrutando de una mágica vista en el lago además contamos con zona de piscina y para los más pequeños encontrarás área de juegos infantiles brisas de mirtayú te invita a vivir y crear experiencias únicas e inolvidables te esperamos